Las estudiantes aún no inician el año escolar en Santiago. La ADP advirtió que retomarán las protestas de las autoridades no enviar los profesores que les hacen falta. Luis Manuel Váez tiene la información. En Cienfuegos y otros sectores claman por la solución a las dificultades que vienen impidiendo el inicio del año escolar. Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, informó que actualmente existen varios centros educativos donde no ha sido posible iniciar la docencia por varios factores. Según el dirigente magisterial, pese al nombramiento de los profesores por parte del Ministerio de Educación a Santiago, esos nombramientos no han llegado. Nos encontramos justamente en esta escuela profesora Gabina de León, recién construida, 27 hablas, y al día de hoy tenemos al director que está aquí a nuestro lado, y tenemos dos personas que le acompañan para las labores de conserjería. Aquí no hay un solo docente, alrededor de 600 estudiantes inscritos. Una matrícula de más de 600 estudiantes y no tenemos el primer maestro, ni tenemos tampoco el personal de apoyo. En el caso de la Escuela Gabina de León de Cienfuegos, de 23 profesores, solo hay 5 educadores, lo que ha sido imposible iniciar el año escolar. Entre ellos está el peligro del canal, el enverjado del canal. Supuestamente un mes antes de abrir las clases iban a construir el puente que va supuestamente cerrado. Ya las clases se han suspendido un par de días ya, y todavía ya tenemos cuatro semanas sin los niños asistir a la escuela. Y vamos a comenzar el día 11, y lo vamos a dejar para el lunes próximo que viene, para entonces tomar las medidas de acuerdo como se esté administrando aquí en este sector. Según miembros de la ADP y la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, eso podría provocar muchas dificultades al desarrollo del año escolar. Al igual que la Escuela Gabina de León de aquí del sector Cienfuegos, otros centros educativos en Santiago tienen serias dificultades para el inicio del año escolar. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N. Con candado, padres de estudiantes cerraron este martes la escuela básica Las Yayas en Asua, por temor a que se derrumba el plantel por el deterioro en que se encuentra. Es una escuela que no está apta para que se inicie este año escolar, porque se le va a deplomar encima tanto a los estudiantes como a los propios docentes. Otro pedazo así cayó también en la mesa de mi niña, que tiene solo seis años de edad, y otra compañerita que hoy le está contando no sé ni cómo. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, tanto padres como estudiantes dijeron que se mantendrán en lucha hasta que las autoridades del Ministerio de Educación solucionen el problema. El presidente Medina dejó inaugurado este martes un centro educativo en Samaná que se suma a la modalidad de jornada extendida con capacidad para 420 estudiantes en el sector Arroyo La Sabana y otras comunidades aledañas. El Liceo Berga Morel Castillo cuenta con 15 aulas y fue construido con una inversión superior a los 61 millones de pesos. Esta provincia ya suman 97 planteles que funcionan con esa modalidad. En la misma provincia hoy, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Escuelas Vacacionales, también dejó inaugurada la Escuela Vocacional de Arroyo Barril, que suma a las 24 escuelas que existen ya a nivel nacional de este tipo. Banco Popular, a tu lado siempre, presenta... ¡Claro! ¡Presenta! Los senadores aprobaron este martes el proyecto de resolución de la autoría del vicepresidente del Senado, Arícides Victoria Yepp, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo aumentar la partida presupuestaria de la UAS para el año 2020. Actualmente es de 11.886 millones de pesos. Por otro lado, remitieron a la Comisión de Hacienda el contrato de financiamiento subscrito entre el país y el Banco Europeo de Inversiones por un monto de 50 millones de dólares para ser utilizados en el pago del proyecto de mejoramiento de obras públicas para reducir el riesgo de desastres. La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo el pasado mes. La empresa distribuidora de combustibles, Ecopetróleo Dominicana, celebró este martes su noveno aniversario, un evento realizado en las instalaciones de su edificio corporativo. En la actividad de la empresa, el cual que entra ya con 130 estaciones de combustibles a nivel nacional, estuvieron presentes accionistas, clientes relacionados, así como invitados especiales. Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó. Claro, presentó. En la línea noroeste, varias gasolineras fueron militarizadas para impedir el trasiego de combustibles hacia Haití debido a la escasez de carburantes en el vecino país. Según nuestro corresponsal César Montesinos, a pesar de que en algunos pueblos han suplido el combustible, la situación continúa siendo de suma preocupación, ya que muchas personas intentan traficar el carburante. Si una persona llena varias veces en el día y es detectable, entonces nosotros procedemos a actuar porque es imposible que una persona aquí en este pueblo consuma un tanque de combustible o dos. Miembros del CESFRON y del Ejército han aumentado la vigilancia para evitar el contrabando. Organizaciones sociales de la comunidad de Villadura, en Moca, partieron un bizcocho para celebrar este martes el cumpleaños, ya tres años, desde que se derrumbó el puente que les comunica con otras comunidades y no ha sido reparado. Según el corresponsal Félix de la Antigua, la falta de este puente retrasa sus actividades diarias y a los residentes. La cifra de muertos en Bahamas por el paso del huracán Dorian aumentó a 50. Así lo informó este martes el comisionado de la policía, quien precisó que aún hay miles de desaparecidos, por lo que el número de víctimas podría llegar justamente a miles, mientras los organismos humanitarios tratan de llevar ayuda a los damnificados. Por la incidencia de una vaguada, continúan cuatro provincias en alerta. Según la ONAMED, estas son Santiago, La Vega, Monseñor Noel y San Juan de la Maguada. Continuarán las lluvias todavía para estas zonas mañana miércoles. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. La lucha contra los actos antiéticos, que en ocasiones se llaman aquí indelicadezas, para tratar de disminuir su gravedad, parece que no tendrán fin, porque cuentan en muchos casos con la connivencia de las áreas oficiales de poder, llamadas a prevenirlas y combatirlas. Un ejemplo actual que retrata de cuerpo entero esa inaceptable práctica, una de las tantas modalidades de corrupción administrativa, la acabamos de ver con la revelación de que Gonzalo Castillo sigue en la nómina del Ministerio de Obras Públicas, con un sueldo de 300 mil pesos, a pesar de que había presentado renuncia a ese puesto, con efectividad el 5 de agosto pasado. Ante este hecho inaudito, sobre todo porque Castillo está en plena labor proselitista, como precandidato presidencial escogido por la facción del PLD, que sigue la corriente del presidente Medina, los periodistas le pidieron que ofreciera una explicación, y su respuesta fue insuficiente y desconcertante. Decir que él presentó renuncia, que hasta ahora no le ha sido comunicada la aceptación por parte del Ejecutivo, y que en ese caso la ley le da un plazo de dos meses, no es aceptable ante la opinión pública, que espera de los funcionarios públicos actuaciones transparentes y ajenas a cualquier comportamiento indebido. Independientemente de lo que una ley puede establecer en este caso, que es dudoso y discutible, a la luz de la argumentación de Castillo, es claro que en su caso hay una actuación mínimamente antiética, puesto que nadie puede cobrar en una nómina del Estado sin trabajar, y mucho menos como cabeza de un ministerio, que es el más importante del tren administrativo estatal. Tal como certeramente ha señalado la sociedad civil, su situación es todavía más grave, porque él está en la carrera por la presidencia con el favor del gobierno, y con posición privilegiada, pues sigue disfrutando del ingreso, como si siguiera dirigiendo obras públicas desde fuera. Aunque siempre se debe conceder el beneficio de la duda, a riesgo de incurrir en un acto de ingenuidad, ¿cómo se explica que el presidente Medina haya permitido esta cuestionada dualidad, y no haya sido puesto al tanto de la misma en el mejor de los casos? ¿O acaso es una estrategia acordada para mantener una llave insólita de dinero para el proyecto presidencial de Castillo y asegurar su reincorporación al Ministerio de Obras Públicas en la eventualidad de que no triunfen las primarias del PLD? El país espera respuestas.